Música Música Dunyya mein ayao kuch karke dkhaun ga Aane walle time mein kuch banke dkhaun ga Khalifa kutbolta nahi, ya dunyya ko dkhaun ga Talennd ka jalwa, sabuko dkhaun ga Los amigos I'll show you something throughout your life ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo pensar? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!